Mi fantasía no la borra el bien Va jugueteando con mis pensamientos Me pesa la ansiedad De acercarme a ti en este momento De mostrarte todo lo que tengo Me hace falta tu mirada Tu sonrisa viene de repente Me domina, lo hace lentamente Me va quemando más Y yo esperando una señal Para acercarme un poco más Esperando y tú esperando Detén tu orgullo que no importa Solo dame una mirada que estremezca Que provoque desnudarse a corazón Amarnos sin compasión Sin reglas trimoral Que al verme me sonrías Tan nerviosa me acompañes Hasta el cielo y luego bajes Y te entregues a este amor Con locura y compasión Si nos miramos atrevidos Tiernamente al final Solo tengo Solo tengo que esperar Mi fantasía no la borra el viento Sé que disfrutas lo que estás viviendo Te siento respirar A tu lado se detiene el tiempo El momento llega Lo presiento Ve, levanta la mirada Que me invita No te vayas solo Dame una mirada Que estremezca Que provoque desnudarse el corazón Besando sin compasión Sin reglas ni moral Que al verme me sonrías Tan nerviosa me acompañes Hasta el cielo y luego bajes Y te entregues a este amor Con locura y compasión Nos miramos atrevidos Tiernamente al final Solo tengo Solo tengo que esperar Solo tengo que esperar Solo tengo que esperar Dame una mirada Que estremezca Que provoque desnudarse el corazón De eso Nos miramos atrevidos Tiernamente al final Solo tengo Solo tengo Solo tengo que esperar Gracias.